Cuidar y preservar el medio ambiente es una tarea de la cooperativa Lambaré, que realiza desde hace años en su ciudad. La limpieza de arroyos y mingas ambientales son algunas de sus acciones. Hicimos un proyecto desde el comité de educación que le llamamos El Agua es Signo de Vida, donde lo que buscamos es ayudarnos entre todos los lambareños para poder respetar este cauce hídrico. Encontramos también que en su momento el gobierno municipal responsablemente también empezó a hacer trabajos de limpieza. Entonces fue allí donde nosotros comenzamos a unirnos con ellos, ya anteriormente a los diferentes barrios por donde cruzaba el arroyo de la marea y nosotros les proveíamos de todos los insumos que tienen que ver con la parte de limpieza.